Más, vamos a ver si voy a andar, ¿eh? Estoy en Brasil, ¿verdad qué es? ¿No te dicen nada? ¿De acuerdo conmigo? No te dicen nada ¿no te dicen nada? ¿De acuerdo conmigo? ¿No te dicen nada? ¿No te dicen nada? ¿No te dicen nada? ¿Qué es lo que estáis bien? ¿No vengas? ¿Dónde está mi mente?